A veces no pensamos lo que decimos y decimos me cago en Dios Y dices, pero como digo me cago en Dios Como digo me cago en Dios Yo no me voy a ningún sitio para cagar Pero Dios is everywhere También es cierto Pero entonces todo el mundo se caga en Dios all the time Quite true indeed I shit on God, I shit on the building Que I told you, I told you I shit on God and I shit on the building And I don't even fuck you, fuck you, fuck you, fuck you I told you tomorrow, I told you today I told you in the night of yesterday Que ya, que ya, que ya, que te lo he dicho, que te lo he dicho ayer Que no me vengas con tonterías No, no me vengas con que no me entiendas, hay que entender tem No, hay que entender tem No, te lo estoy diciendo bien claro Así que no vengas o al que entender tem Porque yo te he del can Yo te he del can understand perfectamente Y te ladro cuanto quieras Guau, guau, soy el can understand In everything me